¿Qué es lo que usted habla? Para todos los ciudadanos españoles. Con lo cual, no haga usted demagogia. Nosotros, evidentemente, que hacemos un ejercicio de transparencia con la ciudadanía en Canarias Island Hub. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted habla? La baja fiscalidad, a la cual no tienen acostumbrados. Con un 40% de pobreza, ustedes promocionan y se enorgullecen de tener el impuesto de sociedades a un 4%. Vamos sobrados, ¿verdad, señor Flavijo? Pero es verdad que en esa página hemos encontrado algo que nos indigna aún más. Usted hablaba de talento. Cuando entramos a personal cualificado dentro de esa página que se llama canariaidlandshub.com, lo cual recomiendo a todos los canarios que la investiguen, encontramos un gráfico que nos avergüenza y que nos indigna. Es imposible que ustedes estén luchando contra la precariedad laboral, que ustedes estén trabajando para mejorar los salarios de los canarios, si ustedes tienen este gráfico en la página web en la cual se enorgullecen y promocionan la precariedad laboral y los bajos salarios que tienen los canarios. Este es el gráfico que hay en la página web de canariaidlandshub.com. Una vergüenza.